... Soy Guilespi y les mando un saludo grande al taller de poesía del Hospital Moyano. Me contaron que andan muy bien, pero espero leer esas poesías. Guilespi, si te tuvieras que presentar, si a las chicas del taller les tuvieras que contar quién sos, qué haces, qué les contás. No, qué difícil, porque la verdad es que soy músico básicamente. Yo empecé con eso, viste, pero después la vida me trajo como sorpresa el trabajo en los medios. Y bueno, en radio llevó desde el 92, veintipico de años. ¿Qué es para vos la radio? Y la radio es un trabajo cómodo, vamos a empezar por ahí. Es un trabajo cómodo porque, bueno, no tenés que estar todo el tiempo preparado, afeitado, limpio. Podés extenderte sin que nadie te diga nada en los tiempos de la televisión tomando eso como alternativa son muy crueles, viste. Entonces la radio te permite mostrar una parte de vos, no todo, pero una parte. Programar linda música, hacer recomendaciones, conversar acerca de las cosas que nos pasan en la vida. Dar un poco de información y sobre todo hacerle compañía a la gente que está del otro lado. Ese es el asunto fundamental de la radio. Pienso esto, músico y hombre de radio. ¿Qué te parece y en qué se diferencia Gillespie en uno y en otro lugar? Yo creo que soy bastante parecido en los dos. Pero, digamos, en la radio me doy el lujo de reírme y en la música no tanto. Porque la música es una disciplina tan difícil y ha habido tantos genios que es muy difícil la música en joda o la música humorística para mí. Lo he pensado también desde el lugar de la improvisación. Entonces, la música y la improvisación, pongamos que sí, ¿y en la radio o en ese lugar se cruzan, no se cruzan? En la radio también, en el caso mío. En la radio también. Digamos, claro, hay alguien que se encarga en mi programa de ordenar las cosas y no soy yo. Esa es la diferencia. Pero yo trato de improvisar y hacer mis locuras en la radio también. Vos sabés que en el taller trabajamos mucho con el tema del orden, el desorden. ¿Para qué nos sirve cada cosa? Entonces, para vos, ¿para qué te sirve el orden? ¿Para qué te sirve el desorden? Bueno, el desorden puede ser muy artístico. El caos. Pienso en disciplinas como el arte, la pintura y ese tipo de cosas. Puede existir belleza en el caos y en el desorden. También en cierto tipo de música, como el free jazz, músicas que a mí me gustan particularmente. Ahora, hay que saber trabajar en el caos y en el desorden. Porque si no terminás hundido en esa confusión. A las 6 de la tarde vos entrás en la FM Nacional. Contarles un poco cómo es ese programa. ¿Qué te interesa a vos hacer en ese programa, en ese tiempo de radio? Bueno, nosotros nos toca hacer un programa en la Nacional Rock. Por lo tanto, digamos, tenemos un poco la rebeldía del rock. Tenemos bastante de la estupidez del rock. Y de la frivolidad del rock. También la energía, la testosterona del rock. Y el músculo, por decirlo así, la parte física del rock. Y también un poco lo que es la cultura rock. Digamos, esa especie de rebeldía. Esa especie de interés por la ecología. Por un poco la espiritualidad. Esa parte. Piensa esto también. Alguna vez se lo pregunté a uno de tus compañeros de la radio. Y a ver qué sale en vos. ¿Qué te gusta más de Radio Nacional, de la radio pública? ¿Y qué te gustaría que sea distinto? Bueno, lo que tiene bueno la radio pública es que... En el caso mío, ¿viste? Trabajar para la radio nacional para mí es un orgullo. Porque me pegan un lugar... Digamos, ese lugar donde uno aloja esos sentimientos patrióticos. De decir, bueno, qué bueno. Algo debo haber hecho bien para estar en la radio nacional. Por lo menos a nivel de la tolerancia. Y de que evidentemente soy una persona que suma. Y que tiene una idea integradora de la cultura. Y de un poco, a pesar de las diferencias naturales que todos tenemos. Tratar de hacer cosas en común. Y un poco... Esa es la parte buena, como media... Y la parte mala es que tiene que ver por ahí con que la radio pública en la puja de las radios, al ser estatal y al no tener demasiado un objetivo comercial y de atrapar a las personas para venderles cosas, y no tener esa estrategia detrás. A veces es como muy sosa. Estratégicamente, digamos... Como que no... Digamos, no alcanza... No alcanza a tener la popularidad que a mí me gustaría. Buen día. Voy con dos del taller, chiquititos. Trabajamos mucho con el tema del miedo. ¿Un miedo tuyo y qué hiciste o qué haces con ese miedo? Bueno, el miedo es muy difícil, ¿no? Porque el miedo... Si ustedes trabajan con eso, saben que está arraigado en un lugar tan difícil de sacar. Trabajamos siempre con esto de tratar de reconocerlo primero y después, en todo caso, tratar de sacarlo. Así que hay uno, Guilesti, y uno que aparezca como... Yo sé, por escucharte en radio con... Por ejemplo, con Dolina, que hablan mucho del miedo a volar. Sí, total. Total, el miedo a volar es... Y a la altura es impresionante. Un día, una vez, me quedé paralizado en un techo, ayudando a un amigo a arreglar unas tejas. Me quedé ahí como un paquete. El miedo hay que enfrentarlo. Hay que sacar valentía de donde sea porque precisamente uno le atribuye ese lugar tan fantamagórico. Y naturalmente es una pelea desigual donde uno, en el fondo, tiene la sensación que va a perder. Pero a veces el destino te da una sorpresa y le ganas. Trabajamos con las fotos. Esas fotos que imaginamos y contamos. Guilesti, y una foto que ahora se te cruza y nos contás. A mí siempre me gustan las fotos del campo. Me encantan las fotos del campo, de la carretera, de esas fotos que aparecen en internet. Muchas veces viene con un mensajito de algún escritor famoso. Y contar la foto. Esa foto me gusta. Será porque yo nací en un lugar, en un pueblo monte grande, que ahora es una ciudad, pero que en mi época era un pueblo. Cierre. Un escritor o una escritora que elijas y un porqué. Me gusta mucho Paul Oster ahora, últimamente. Porque él habla de lo mismo que hablan todos. Básicamente las cosas de la vida. Pero tiene una forma muy atractiva de contar las cosas. Entonces ahí, chao. Ahí radica para mí el, digamos, el valor de este hombre, de este escritor y por eso me interesa a mí. Cierre. Una mujer de tu historia o de la historia del mundo que elijas y un porqué. Mi vieja, mi vieja. Mirá la creación que tuvo. Guilesti, infinitas gracias por esta charla. Por nada. Nos vemos pronto. Gracias.